Felicidades por el triunfo de regatas. Gracias. ¿Qué tal te has sentido en este debut en tu nuevo equipo? Nada, muchas gracias y nada, me he sentido súper bien, nos han acogido súper bien y nada, lo importante es que partimos bien la liga como esperábamos así que nada, seguir enfocada y seguir entrenando duro también. Florencia, hay mucho, mucho... ¿Qué sensaciones te han albergado? ¿Qué emociones? Quizás nervios, quizás ansiedad. ¿Cómo lo gestionas todo eso? Nada, obviamente había un poco de nervios, de ansiedad de querer jugar pero lo supe controlar creo y nada, estoy muy feliz de estar acá, de estar en mi segunda liga así que nada, espero aprovecharla al máximo como lo hice el año pasado y muy feliz de formar parte del regatas también. Florencia, un mensaje para toda la hinchada amante del voleibol, seguidora del regatas para que venga acá a acercarse a disfrutar de todo esto. Nada, los dejo a todos muy invitados a seguir viendo voleibol que es importante que se siga viendo y eso, los dejo a todos muy invitados que vengan a ver todos los partidos, van a estar muy buenos.